Hola, ¿qué tal? Antes que nada quiero agradecer en este día a todos los medios de comunicación que nos acompañan para brindar esta rueda de prensa que era necesaria para dar a conocer información relevante a toda la población de nuestro municipio referente al proceso electoral municipal que se vivió en pasados días. Hoy me encuentro muy a gusto, me acompaña personal de mi equipo de trabajo, mi coordinador de campaña, licenciado Guillermo Salazar, mi representante ante el Consejo Electoral Municipal, el licenciado Alfredo Cantor, integrantes de mi planilla que están aquí a mi lado izquierdo, mano derecha, y en la parte de atrás, mis compañeros regidores. Pues un gusto estar con todos ustedes, más que nada para informar sobre la situación que se encuentra este proceso. Sabemos que el pasado 2 de junio se realizó una elección concurrente acá en el municipio y pues que la población es sabedora de los resultados oficiales que hizo la ciudadanía, donde nuestro equipo de trabajo, nuestra planilla, obtuvo un triunfo, un triunfo legítimo, un triunfo claro, contundente, con un aproximado de mil votos arriba del segundo lugar, lo cual nos delegitima mucho en este proceso. Sabemos muy bien que el día miércoles, el miércoles de la semana pasada, se iba a realizar el cómputo final y posteriormente se entregaba la constancia de mayoría a nuestra planilla, pero desafortunadamente por hechos atribuibles al candidato de la coalición PRI-PAN-PRD, a su equipo de trabajo personal, inclusive del ayuntamiento, que rompieron las instalaciones del propio Consejo Municipal, hicieron imposible que se llevara el cómputo final y eso ha interrumpido que se pueda entregar a nuestro equipo esa constancia de mayoría, la cual nos acreditaría como ganadores de esta contienda electoral. Entonces, pues es informarle a la población sobre la situación que se vive, derivado de ello, el día sábado, el sábado pasado, 8 de junio, si no mal recuerdo, 8 de junio, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado determinó el traslado de la paquetería a la ciudad de Puebla para que en esas oficinas se realice el cómputo final y el día jueves se tiene programado que se realice la entrega de la constancia de mayoría a nuestro equipo de trabajo. Entonces, pues informarle a la población que la situación está bien, que la situación está en buenas condiciones. Nosotros confiamos en el trabajo de la autoridad electoral del Estado de Puebla para que se pueda realizar el cómputo correspondiente. confiamos en que se respete la voluntad de la población, que se respete toda la decisión que se llevó a cabo y por supuesto decirles desde acá, desde este medio de comunicación, que tenemos todas las herramientas a disposición para defender hasta el final la voluntad que decidió el pueblo de Zacapuáixla en las pasadas elecciones del 2 de junio. Licenciado, este recuento ya abarcará todas las casillas, serán solamente algunas. ¿En qué consiste este proceso de llevar a la ciudad de Puebla? Sí, mira, comentarte, el día de ayer estuvimos con nuestro equipo jurídico, ya se estuvo trabajando. Solamente se tiene previsto contabilizar 26 casillas, 26 de 73, no es la totalidad. Algo importante que se le aclara a la población es que es un cómputo que se da por ley. No se debe a las presiones en las cuales incurrió el grupo de personas que rompieron las instalaciones del Consejo, que exigían voto por voto, no se debe a nada de ello. La ley electoral es muy explícita que antes de entregar la constancia de mayoría relativa se tiene que hacer el cómputo final de aquellas urnas donde hubieron ciertas incidencias. Son incidencias mínimas prácticamente, hay casillas donde el acta de cómputo de escrutinio la metieron en el área donde van las boletas. Entonces, algo que no se debería de hacer, simplemente cuestiones como esas se van a abrir la paquetería, el acta se desaca y no va a haber recuento, solamente es verificar que las actas estén en su lugar. Y cuestiones también como en una casilla donde nosotros obtuvimos 95 votos, si no mal recuerdo, y en el acta a nosotros nos asentaron solamente en el PREP, solamente nos anotaron 5 votos. Entonces, lejos de perjudicarnos este cómputo, estoy seguro que nos va a beneficiar. ¿Por qué? Porque el trabajo que se estaba haciendo en días pasados, el día miércoles, aquí me acompaña mi abogado, iba a ratificar que en esos cómputos que se estaban realizando, nuestro equipo tuvo un avance de 200 votos a favor. Entonces, es algo que se tiene que hacer, es por ley, no es un capricho de algunas personas, se tiene que realizar. Esperamos a que se lleve a cabo y posteriormente a eso, pues, entregar a la constancia de mayoría relativa. Decirles que en todas las elecciones, en todos los municipios, se tiene que hacer este cómputo. Entonces, pedirle a la población que esté tranquila, que no especule, que se está atendiendo a lo que marca la ley y que también se hace el señalamiento claro que esto no hubiera sucedido por los hechos lamentables en los cuales incurrieron las personas que interrumpieron el conteo el pasado miércoles. Quiero comentarle a la población que hemos ya empezado a hacer diálogos con diferentes dependencias estatales y federales y desde acá les puedo decir que las puertas se están abriendo, ya la gestión empieza a realizarse de manera adecuada. Yo sé que vendrán excelentes tres años de gobierno para nuestro municipio. Hemos iniciado ya con esa gestión, pero para ello yo necesito, de verdad, que se pueda concluir con este proceso para ya iniciar los trabajos en cuanto a la elaboración de proyectos, en cuanto a toda la gestión correspondiente para aprovechar desde el primer día de gobierno todas las actividades que vamos a realizar. Entonces, es lo que le puedo decir a la población. Agradezco mucho. El día jueves vamos a estar comunicados con ustedes para hacerles saber en qué momento nos entregan la constancia para que se le informe a la población y a partir de ese momento inicie una nueva etapa en la historia del municipio de Zacapuelsa.